Esos mismos labios que antes me besarán, son los que... Cristiano Val habla de los planes que tiene con Belinda como pareja. Hola a todas y a todos, mi nombre es Carto. Como sabemos recientemente, el cantante creador de botella tras botella, ofrecierá un concierto en Saltillo, Coahuila. Y durante esta actividad, el cantante hablaría de su futuro con Belinda, el amor de su vida, aclarando de paso los rumores que han surgido recientemente, revelando si ya estaba casado o no. Ojalá, ojalá estuviera casado, ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no, declararía el cantante. De paso no daltes mentiría los rumores que apuntaban que la supuesta boda se haría en España, agregando que se está preparando para este momento, destacando el trabajo artístico que hay detrás del mismo. Durante esta conversación, el cantante confirmó que Belinda se integraría a su trabajo, y fue la directora del videoclip del tema que estrenó recientemente, La Sinvergüenza, halagándola en todo momento. Es lo más bonito que me ha pasado, he trabajado con muchos directores, y obviamente siempre he tenido una buena química. Pero la química que tengo con el amor de mi vida es especial, y es una persona bastante talentosa, mencionaría el cantante. En cuanto a su vida pública, el cantante usaría las redes sociales, y las fotos que borró recientemente como ejemplo para hablar. Mencionando que le gusta utilizar Instagram, sin embargo destacó lo doloroso que fue, recibir varios comentarios fuertes y feos, porque le quitaban energía. Estaba posteando todo, pero mi vida personal me mezcló demasiado con mi vida artística, fue como muy duro, y esa energía yo no estaba acostumbrado. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora, es tomar las cosas de manera positiva con toda la energía, retomar la carrera como se debe hacer. Estoy muy feliz, ya que viene mi nuevo disco, se llama Forajido, mencionaría el cantante. Déjame entrever que en el futuro, habrá más colaboraciones con Belinda, pues a pesar que tenemos pendiente por escuchar, por el resto de tu vida, tal parece que podemos ver a Belinda en algún videoclip, ya sea como modelo, o finalmente como directora de la misma. Hasta el momento, poco y nada se sabe de lo que se viene en un futuro. Más allá en que el cantante publicaría a través de stories de Instagram, un pequeño adelantado de un tema, el cual claramente es de desamor, emocionado cada fanático suyo, puesto que puedes apuntar que pertenece a Forajido, por lo cual este álbum puede estar más cerca de lo que llegamos a pensar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Christian Modale y Belinda, y lo que pasa continuamente con la pareja. Te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Nodeli. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.